Todo el rato, todo el rato, todo el rato No se puede Es muy pesado ese bicho, te lo juro Es muy pesado, ahí te lo doy Y no funcionaba En la vida real y a cabezazo lo mato, chaval Aquí estáis O sea, en la vida real coges una buena escopeta Le metes cuatro tiros en la nuca Y a tomar por culo Me está mandando O eso, o una explosión nuclear Que hace el... Bueno, ¿estáis preparados para venir o qué? Sí, sí, sí ¿Qué manto cojo? Hostia ¿En la manila cojo? Espérate, que debería comer Sería una buena idea, colega Estaba ya abocándote A la perdición Iván dice que nos hemos viciado Pues sí, yo llevo 70 ¿Tú cuántas llevas, Álvaro, de oricas? Demasiadas ¿Cuántas horas llevas aquí metido? Martes, 20 ¿Qué tonto que es? ¿A veces? El retraso que me lleva el compañero ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que no tengo megapociones Si es que... Madre mía Vengo aquí a pecho descubierto ¡Hostia! Oye, cojo bombas Cojo bambics Cojo bombas Voy sin nada, tío Sin nada Cojo trampas Y lo atrapamos Es un dragón anciano ¡Que cojo trampas! Hostia, que voy sin poción máxima, tío Tú habrás jugado mucho Pero no sé No te he llegado tampoco Que sí, hostia A pecho descubierto, tío Ya lo sé What the fuck Martes LOL Hombre, que yo sepa Es martes hoy Jaja, XD XD Los loles Espera, vamos a pagar con dinero, tío Mejora de defensa, va Defensa, va No es elemental, entiendo Pero aún no has entrado en la misión Que estoy comiendo O sea, os quejáis cuando no como Os quejáis cuando como Os quejáis ya, eh Os trots ya Y está aún que no ha empezado ni el vídeo, ¿sabes? Bueno, voy a hacerlo a pecho descubierto, ¿vale? Porque está guay Espada larga roca Sal, la yere, puedo hacer Venga, va Hola, cazador wiveriano Nos han conducido hasta aquí, muy bien ¿Sabéis qué rango soy? ¿Sabéis qué rango soy? 221 51 Dios ¿Ya se vuelve? Porque ya me he pasado las dos misiones La de los dos Battle Houses curtidos Y la de el Kirin curtido ¿Subes a la barca? Sí Subo a la barca Lo ve en la barca, tío Digo lo de las horas Que ha dicho Martes Soy el agua que mata Porque nos saben contar Soy el agua que mata tu sed Por favor, estamos viendo un vídeo bonito No nos tropees con vuestra mierdosa voz, por favor Con el micro ¿Sabéis qué se viene? No, tu voz es terciopelo en mis oídos Estoy hecho mierda, pero solo hoy Mira cómo se despide mi gatete Es un gatete En armadura, pero es un gatete Escúchame, no se puede entrar, eh Que sí, tío Claro que no, porque aún no ha visto la... Hostia, esta zona está guapa No se podrá volver aquí, ¿no? De paseo Mira mi gatete Tiene cara de loco Señor... Eh, what the fuck? Tenemos a Zora Magdares que ha abierto el camino Soy el fuego que... Este men Soy el fuego que... ¿Cómo andáis de opcionales? Pues habréis hecho tres, ¿no? Sí, yo he hecho dos Te caja y te revierta ¿Ese vídeo qué? No, ahora va a salir un bicho Ahora va a salir la criatura Adiós, qué bonito, eh Es bonito, es bonito Diseñado del juego, 10 de 10 Pero es que... Tú ahora mismo no aprecias lo grande que es Ahora lo verás 10 de 10, dicen desgraciado A ver, ahora lo veo Pero tranquilo, tío Es que estoy aquí bajando la barca Se han tirado tres horas para ir Del punto A al punto B Ah, que aún estás bajando la barca ¿Pero qué quieres que te diga Si se han puesto a remar ¿Qué hago? ¿Lo reviento? Rema, rema Venga, ya está Ya está, peleamos ya Oye, se juega muy mal Con la máscara esta de caballo, eh No veo nada Eh, vosotros habéis usado El cupón este de cambiar personaje ¿Para qué? ¿Para qué? También es verdad O sea, el niño Cogí Cogí una muller Y sigo queriendo una muller A lo mejor le hago más La bioenergía, colega La biomasa Verás tú Verás tú Oye Pasa el vídeo, Alex De los 20 minutos que tenían Ya han pasado 15 Adiós ¡Adiós! Se ha ido parda Se ha ido parda Y estoy aquí solo ¿Te han salido los rayos láser? Sí, tío ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uy! Se ha hecho una P-p-p-p-p-penta Ha muerto el wiveriano Por llamarse así, tío ¿Te llamas wiveriano? ¡Adiós! Que sale algo de ahí dentro ¡Qué es una broma! ¡Joder! ¡Qué es una broma! ¿Pero cómo me cargo yo a esto, colega? Ahora vamos ¡Madre! ¡Qué guapo! Eso sí Yo en mitad de la pelea Me voy a tener que ir, eh Que no, tío Confiamos en ti En fundirnoslo rápido ¡Eh! Me hace gracia Porque el tío este Que es un machote Que dice Yo quiero cazar a este bicho Llega y dice Oye Que pensaba que lo vas a hacer tú, ¿vale? Venga, hasta luego Y se pira Eh... Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¡Se pira! ¡Se pira corriendo el cabrito! ¡Hombre! ¡Madre mía! Pero cómo... Me falta campo para correr Ahí estamos Ya puedo entrar ¡Ay, ay, ay! ¡Que no he cogido cupón! Puedes entrar ya, eh Espérame, salgo Me salgo Que no he cogido cupón Madre mía, pero... Pero, 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 pero Disculpen una cosa Esto es jodidamente grande Sí, ya te lo he dicho Bueno, para mí me va bien Se puede esquivar fácil Ya voy, señores ¿Está ahí dentro ya o qué? No me tires rayos Está cagadísimo, Llega Bueno, sí Está cagadísimo, pero... ¡Wala, tío! ¡Pero que estope de grande! ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Algún consejo? Hay que atacarle a las piernas que están iluminadas A las de atrás A los... Sí, las delante son... Son estos Punto débil ¿Son qué? Vale Punto débil Y es mejor que no os pongáis delante suya Porque de repente hace Hame, hame Y le tira un... Pero le podemos herir los sentimientos también Es un punto débil también ¿No te doy cuenta? Sí, sí Vale, vale Acabo de ver lo de los kames ¿Eh? Que comenta aquí el compañero No, esos son hadukens El kame, kame, ká es peor ¿Pero por qué? Los hadukens son las bolitas Porque el kame, 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 ká Hace un rayo enorme Y te mato ¡Guau, guau, guau, guau! Ven aquí, ven aquí Vale, voy a quitarme el manto de pelerayos Porque creo que no va a repeler nada ¡Hostia, pero ¿para qué llevas el de rebelerayos? ¡Bambi! Esto no es rayo, eh Dime Porque... ¿Acabas de llegar y ya estás muriendo o qué? Tío ¿Qué dices? Está autocontrolado Todo el fuego que... Va, tío, me lo hago yo solo ¿A este paso? Ten compañeros para eso, ¿sabes? ¡Que viene el boss! ¡Guau, guau, guau, guau! Yo le voy rajando lo que es la pancha Pero si no has llegado aún No sé qué... No, no he llegado ¿Vas con luck? Ok Vale Me vienen faltando buffos Le mete una espina ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Qué hemos hecho? La habéis tirado... Le he tirado... Eso La piedra esa se la ha tirado en toda la cara Pero la espina esta... No hace nada ¿Dónde se la puede enganchar? ¡Vamos, vamos! Venir de aquí, venir de aquí, venir de aquí Dios, Dios, Dios ¡Buah! Casi me revienta Sí, sí Nada, pues no te levantes Ha tomado la decisión de que... ¡Buah, loco! Pero ¿dónde vas? Bambi, ¿dónde estás? Es verdad ¿Aportas algo o qué? Míralo Ahí viene Ponte Que hay una trampa Ahí está ¿Ves? Para eso era La cola se le puede cortar Sí ¿Sí o qué? Tío Le he atravesado todo el cuerpo Perfecto Se ha enfadado, ¿eh? Perfecto, dice Oye Me sube el ataque No se puede montar A ver Está diciendo que no se puede montar Hasta que... Llegué yo y lo monte ¿Qué te iba a decir? Pues lo monto Te veo las intenciones, pero no... Vale, me estoy quemando, tío Me estoy quemando Él lo intenta Él lo va a intentar Hasta que, mira ¡Oh! ¡Voy a un copón! ¿Me puedes explicar? Lo de las cargas esas Uno, dos y tres Son los bufos El primer bufo Es velocidad ¿Qué pasa? Sí, ahora habla de bufos Que voy sin pociones ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pociones? ¿Qué es? ¿Qué pociones? Porque Somos un equipo indestructible Bien Lo peor de todo es que Voy a decir un secreto Voy a decir un secreto, ¿vale? Yo tampoco llevo Carzoncillos hoy Tenía el manto sin usar Así te lo digo Te lo digo ya Ah, muy bien Pero ahí está Entonces necesito los bufos Que me da mi bicho Rayo enorme Le va a matar, ¿eh? No 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 sé ni yo Como me ha matado, señores Entonces necesito conseguir El uno, dos y tres Que veis ahí Y van Para tener más ataque Y más velocidad de ataque No me tires el rayo One the fucker Esto es un came, came ¿Ves? Esto es un came Pues te reviento la vida Ya le he roped las alas Y es que soy un pro, tío Cuidado, cuidado No pinta bien No pinta bien Es esquivable todo Lo que hace, tío Sí No me aporta mucho Mira, yo no quiero decir nada Pero aún no me ha tocado Ahora es cuando muero En un golpe O de medio Cuidado, jame ¡Woo! Lo paré Voy a montarlo ¡Woo! Bambi, no me ha muerto Nos queda uno, ¿eh? He usado cupón, ¿eh? De la once Aquí no se muere Es que no llorará por quien más, señor Es que ahora me toca morir a mí No sabéis Ya, tío ¡Eh! ¿Por qué se ilumina? ¿Por qué se ilumina? ¡Hostias! ¿Qué mierda le pasa a la cara? Se ha iluminado el pavo No sé, pero lo voy a montar, ¿eh? Un momento Hay lava en el suelo Pero ¿qué está pasando? ¡Beta, sal de ahí! ¡Que te quemas! ¿Se ha pirado o qué? Sería buena idea no morir, ¿vale? Sería buena idea Queda un toque Pero que esto es... Curaros o algo Viajando con un draco alado No, no, no quiero viajar con ningún draco alado No quiero... Gracias por nada Gracias, hombre Ya, lo jodido Lo jodido es que me ha quitado los bufos El cabrito, ¿sabes? Voy a montarlo ¿El draco alado? ¡Qué pesado con montarlo! ¡Que no se puede! ¡Te están diciendo! ¿Se desmaya esto o qué? Le pongo un barril, va a mí Y le disparas tú Pues no vaya a pasar por el lado Va Espera, primero lo monté Cuidado A mi hija, mi hija Cuidado, os voy a matar Os voy a matar ¡No, no, no! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Cetas una piedra, tío! ¿Para qué te crees que está la piedra? Acercándolo aquí Que le doy por encima Deja un barril por ahí Cuidado Avisadme si va a hacer algo Estoy detrás de la piedra No veo una mierda Toma Vale, deja aquí un barril ¿Eh? Madre ¿Tenéis el dilo? ¿Qué eslinga? Sí Darle, darle, darle Yo no tengo No tengo carga Ahí está, ahí está Ir dándole Ir dándole Que yo también le doy ¡Joder! Justo ahora se ha gastado Ante las bombas Eslinga ¿Pero por qué no se recarga? Vale, no le hace nada, ¿no? El flash Yo lo estoy intentando Dar en la cola, tío Pero se mueve mucho Yo le he tirado de todo El flash debe hacer este Que es pura Madre mía Madre mía ¿Y qué hace ahí una bomba? Pregunto Madre mía Me estoy concentrando Pero creo que vamos a aparecer Era el plan de... De Álvarez La bomba ahí Espérate Que venga Pongo otra aquí Que el plan se duplica Y se mejora ¡Que viene! ¡Dale! Me mata, me mata O sea, no puedo hacer nada No puedo ver ¡Cúrate! ¿Qué haces ahí? Pues que me ha arrollado, tío Cúrate, cúrate Cúrate Ya está, ya está Te reventa Queremos verlo en directo A la de una A la de dos Porque el tío no sabe cubrirse ¡Uf! Cuidado, cuidado No se acerquéis Hablan que ha muerto, ¿sabes? Guay Aquí dejo un potenciador ¡Hostia! Cúrame Vente a curarte, beta Es free Ahora leo el chat, eh Que estoy ahí Todo concentrado ¡Ula! ¿Qué le ha pasado? Darle, darle, darle Y se ha hundido Se ha hundido Se ha hundido una mierda Yo también estoy una mierda, eh ¡Vamos, vamos! ¡Ataca, ataca, bicho! Joder, macho Beta No sé, estamos en... Vente aquí Es que esta zona, tío Si me meto ahí... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! Se está hundiendo aquí, tío Va, me tiene enfiladísimo Me tiene enfilad ahí Vale, jaos Y que se salga de ahí Vale, vale Me voy detrás del gran pedrote ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! De milagro nomada De miracle De miljo Súper concentradísimos todos Así me gusta Yo voy a por la cola, ¿vale? Sí, sí Tú ves haciendo idioteces Como siempre Mira, ya está El lado de toda la cola Joder, estoy dando En lo que viene siendo Los genitales Y parece que... No, le tienes que dar La punta de la cola Para hacer algo ¡Buah, buah! Está muy alta, tío No puedo Vale Le he hecho lo máximo Que he podido Mira, ya te la ha bajado él Tarde ¡Que viene! ¡Yo lo boto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por la 70 de daño Le he hecho ¡Qué triste! Cuidado Intentemos esparcirnos Un poco, ¿vale? Para que se vuelva Un poco loco Buscándonos Sí, yo estoy intentando Estar justo al otro lado De vosotros Para que se maree Y de vuelta Se ha cabreado Se ha cabreado Se ha cabreado ¡Ahí estamos! Buena, buena esa Buena hostia No veo nada Pero bueno Me voy, me voy Que me he quitado Me he quitado sin bufos Vale, vale Me quedo aquí abajo ¡Mierda! No sé cómo lo he evitado, tío Vale Bueno Poco a poco, ¿eh? Poco a poco Está la cosa tensa Está la cosa muy tensa Yo lo sé ¡Ay, ay, ay! Beta Beta ¡Viene hacia mí! Vale Vale, vale Me curo, me curo Vale Si lo vamos a ir atrayendo Tía puta Qué tensión, ¿eh? Sí, sí, sí Tensión gluteal Voy a aviarme Gufos Si no Yo es que de lejos No puedo hacer nada Me tengo que acercar demasiado Lo sé, lo sé Claro Cuidado con el fuego en el suelo ¡Joder, macho! ¡Cuidado, cuidado! ¡Veta, veta! Buf Lo he visto en el culo, tío Lo he visto Por favor, que vaya por ahí Este tipo Me voy a por ahí Está quemando el suelo Está quemando el suelo Está quemando el suelo ¡Ay! ¿Y ese grito, tío? El grito de... La hacemos otra vez Buah Ya, ya, ya Álvaro y yo Álvaro y yo nos quedamos Yo me quedo detrás de la piedra, tío ¡Va por mí, va por mí! Madre mía, compañeros Es que el fuego ese Lo rozas con el pene Y ya está No hace falta nada más ¡Hostias! ¡Uuuh! Casi me lo como, ¿eh, compañeros? Cuidado, señores ¡Uuuh! En la cara me la ha tirado, ¿sabes? En la cara me ha tirado eso ¡Uf! ¡Buah! ¡Para de...! Estaría bien matarlo ya Esto está a punto, tío Muchos Tiene demasiada vida ¡Hostias! Me he quedado sin buffos, tío Me mata ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Pírate, pírate, pírate! Me ha dado muy fuertemente Vale, vale ¡Vamos bien! Bueno Sí, pero con una vida ¡Cuidado! ¡Cuidado! Buah, lo he esquivado No sé bien bien cómo O sea, no sé si es legal Lo que he hecho incluso ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Se consideraría buff? No lo sé, no lo sé, no lo sé Pero ahí, ahí está Está rozando el buff ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah, ya me acerco! ¡Cuidado! ¡Puah! ¡Puah! ¡Cuidado, cuidao! Voy con el culo cerradísimo No cabe una... ¡Un lápiz! ¡Una lápiz! ¡Uy! Yo es que no veo lo que esté haciendo, la verdad Perfecto dicho eso Yo voy dándole al cuadrado Sobre todo al cuadrado Yo le voy al triángulo muy rápido Vale, le hemos roto un ala No sé si se vino No jodas Si me ha salido el crítico Nadie sabe cómo es que se llama Cuidado, cuidado, cuidado Va a sacar fuego, ¿eh? Mierda de su padre Si es que sabía que esto... ¡Bambi, Bambi, Bambi! ¡Hostia, cuidado que el suelo explota, locos! Lo sé, lo sé Buah Tienes aquí Free, free... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Mira, el ataque más lento de la historia Y se lo ha comido Beta Porque es así el compañero Mira mi vida Que me he comido Si te he escribado Toma Me ha cortado Vale, tenemos un problema, ¿eh? El problema es que tengo que afilar ¡Pues cuidado! Ponte detrás de una piedra No, no puedo ¡Oh, Dios! Menos mal que me ha contado como muerte Porque me he caído por el precipicio Esto ha roto debajo Hubiese sido muy triste Necesito un arma No puedo afilar, tío No puedo afilar ¿Cómo lo bajamos de ahí? ¿Cómo bajamos a esta mierda de ahí? Yo lo puedo bajar Pero si se acerca Mira, arriesgando, tío Estoy afilando Estoy afilando debajo de él Ya está Pero darle con una sling o algo ¡Que lo bajo! ¿Bajarlo o algo? No sé cómo, pero... No ha bajado él No ha bajado él Pero la vida, ¿no? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Buah! ¡Loco! 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 ¡Madre mía! No me lo he parado de huir Hasta que no baje No pararé de huir Ha bajado ya Ha bajado ya Cuidado, acercados a él, eh Vale, ahí va Ahí va ¡Buah! Venga Buffitos otra vez Ya lo tenemos abajo Aquí estoy en directo Matando al bicho final del hueco ¡Cuidado! El suelo estaba de hecho mierda, eh O sea, no hagáis el tonto Que os conozco El suelo es lava y me hacéis quedando Una mierda Voy a afilar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso ha sido muy bueno! De nada, gente De nada, gente De nada, gente Me quemo Me quemo Me va a dar, me va a dar Me va a dar ¡Espera, espera! ¡Curo! ¡Cura, cura, cura! No sé cómo ¿Con un polvo o algo? Ahí estamos, ahí estamos Sí, sí, sí Tengo polvo ¡Ay! ¡Buah! No veo nada, tío No veo nada No veo nada Está hundido Está hundido Pues voy a aprovechar Para curarme, tío Es lo que hay ¡Buah, tío! ¡Buenas, Daniel! Es que solo me da tiempo a saludar No puedo leer el chat, tío Estamos ahí Con el culo muy cerrado Estamos ante ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buah! No me lo he comido Porque no sé Se me ha caído encima ¿Sabes o qué? Mira, gente ¿Va a hacer el ataque? Ah, no Son mierda de estos Ya no sé Pero me asusta tenerlo de frente Crítico, crítico Se ha llevado un criticazo Va, cola fuera, tío Va, lo bueno es que la cola No es de barrido Al ataque de cola Tío Pero lo malo de la cola Es que para mí Se mueve demasiado Si cola Dímelo a mí Y no puedo darle Corre ¡Mierda! Qué asco me das, compañero Venga, está por mí Viene a por mí No le he tocado la cabeza a uno O sea, no me atrevo a ponerme ahí Porque... Os lo juro, ¿eh? Yo sí, pero claro Estando en el aire No, no, no Yo no me voy a hacer ahí Vamos, vamos Tensión máxima Dios Mierda Me ha tenido que dar, ¿eh? O sea... Madre mía Es una cosa más pesada Y acaba de nacer, ¿eh? Imagínate, macho ¿Ha caído? Vete, haz tu magia, tío ¡Quieres en la cabeza! Voy a empezar a poner nitro No, no me deja, tío Vas a empezar, ¿sabes? Se va, se va, se va No sé cómo Ibas a empezar ahora Bueno, ¿qué quieres que haga? La vida es dura Para los glaivesianos Es por la fauna Vale, me como un filete al punto Me como un filete al punto Está la cosa súper tensa, tío Está la cosa... Que vamos ¡Hostias! ¡Vamos, juego para todos! Estar comiendo y esquivar Está quedando bonito, ¿eh? Vale ¡Va cojeando! ¿O no? O soy yo que me lo imagino, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! ¡Buah! ¡Esa se le dentó la cara! ¡Buah! Yo no sé cómo estoy esquivando estas cosas, de verdad ¡74 de daño! ¡Vamos! El equipo lechuga podría hacer algo bueno, tío por una vez en su puñetera vida, ¿sabes? Tengo que afilar. No sé cómo ni cuándo, pero... Justo ahora no. No lo que va por ti. Ya, ya lo sé, ya lo sé. ¡La cola! A ver. Vale, vale. Yo estoy a nivel 2 ya, ¿eh? Y ahora voy a curarme. Necesito afilar. No hago nada de daño. No, me persigue a mí. Persigue a mí. Cuidado, cuidado. Lo bueno es que este... Es que no puedo, tío. No puedo hacer nada. Así. La torre grande con la que podéis subir no la rompe, tío. O sea, si queréis escapar de él... No, no. Sí, sí que la rompe. Pero aún no. Porque no la golpeamos. Tampoco cojo, ¿no? Bueno, tío. Voy a afilar. Voy a afilar. Me la juego, tío. Me la juego. Me la juego. Me la juego. Bambi, 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 Bambi. Vale, me la juego a mucho yo. ¡No! ¡No! No me hagáis esto, tío. Dios, te ha ganado. Lo distraigo, lo distraigo, lo distraigo, lo distraigo, pero... ¡Oh, Dios! He dicho que ya está. ¿Os podéis curar, por favor? ¿Me estáis poniendo el culo? O sea... Pero, tío, mira la vida que tenemos. Tengo el manto, por eso no me curo. ¡Qué manto! Ya tengo buffos. De vitalidad. Vale, yo estoy a nivel 3. Ya le hago el máximo daño que puedo hacerle. Que es una puta mierda de daño, pero bueno. ¡Buah! Yo sigo dándole, tío. El suelo es lava otra vez. ¡Le hago 70 de daño, eh! ¡No! ¡Mierda! El suelo es lava. ¡No me ha dado cuenta! El suelo es lava. Vale. ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda! El suelo es lava. ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Mierda, el suelo es lava! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Veta, sal de ahí que hay fuego! ¡Nunca lo sabrá! ¡Soy el fuego que... ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Vale, vale! ¡Poción máxima! ¡Uf! ¡No puedo curarme! ¡No puedo curarme! ¡Me voy a palmar! ¡Te curo, te curo, te curo! ¡Ponerme algo! Alex. ¿Estás mejor? Sí. ¿Cómo te encuentras ahora? ¡Con el culo voy mal! Está viniendo gente a ver lo mal que lo hacemos. Es que tengo miedo. Es que no puedo hacer nada. Tengo plagas de no sé qué. Cinco personas. Tío, no puedo. Perdónadnos, eh, pero... No puedo. Los gritos homosexuales... Los gritos en general. Son mis gritos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por favor, por favor. Es que no... Es que no veo. ¡Es demasiado grande! Se está sobre... Se está... Está atravesando el suelo, tío. Vale. Vale que vueles y tal, pero... No juegues a ser Dios tampoco. A atravesar el suelo, tío. No veo nada, tío. ¡Bambi, hazte algo! Yo estoy huyendo. Si te parece... No quiere. Si te parece suficiente, yo estoy huyendo como una perra. Yo es que no... No lo veo, tío. Vale, ha bajado, ha bajado, ha bajado. Ha bajado. ¡Hostia! Aquí hay curación. Cuidado, cuidado. ¡Casi me lo comí! ¡Me lo comí! ¡Me lo comí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que todo es lava, hijo de puta! ¿Se ha quedado enganchado? ¿Sí? ¡Sí! Dios, esta gesta... Esta gesta... Gracias, Final Boss, por seguirnos. Esta gesta se recordará por todos los tiempos como la gran gesta con el culo muy cerrado. No, se llama flor en el culo. Lo llamaría. Yo lo llamaría el último golpe de Alex. Dios. Yo no sé qué ha pasado, yo no sé qué ha pasado, pero... ¡Joder! ¿Cómo ya estoy ardiendo? Estoy ardiendo, miradme, miradme. Lo que más real ya me daba es que justo en el último momento es cuando estaba a punto de morir. O sea, era un toque y ya. Y hasta luego. ¿Hay material desconocido por ahí? Sí, pero no lo veo. No lo veo. Aquí, mira. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Bambi, corre que me quedan 10 segundos! Vale. Ya está. ¡Uf! ¡Estoy ardiendo! ¡Hostia, puta! ¡Dios! ¡Qué épico ha sido! ¡Por favor! ¡Oh! Mira, la gente... Iván, tenía el culo cerrado. Ya puedo relajarme. Sí, por favor, relajaros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! Ahora quedan 15 minutos de stream donde vas a ver, literalmente, solamente vas a ver... Bueno, pero luego haremos más batallas. Venga, va, vamos a pillarlo todo. Sangre de dragón, no sé qué. Me han dado una gema de... No flipes. ¡Buah, el cupón, tío, el cupón, el cupón, loco! ¡El cupón, el cupón! Se ha añadido una nueva emisión en la arena. ¡Ja! Ahora puedes usar armadura. ¡Impacto con Slinga! ¡Que os joda! ¡Hostia! Ahora puedes llevar más herramientas. Puedo llevar dos. Sí, pues. Ahora puedes llevar dos mantos o... ¡Uf! ¡Hostia, tío! Alvaro, dos herramientas. ¡Tío! Esto es la clave. Esto es The Key. The Key of Master. Bueno, pues ahora nos queda un poco los créditos y... Yo tengo una hora aún por delante, o sea que... Algo haremos. Sí, a ver, tú no querías matar un... Yo quiero un Kirin celeste, tío. ¿Un Chenokirin de estos? Un Chenokirin. Candemor. Sí, sí, sí. Sin mí no pudisteis la primera vez. O sea... Señor, ayer maté uno yo con mis propias manos. Pero tú la otra vez también mataste uno. Mira. No podía porque mató a Alex como cinco veces. Ya. Porque estabais vosotros, pero si no iba a pecho descubierto. Me quito la ropa y tiro para adelante con el cheno. Yo solo, ¿eh? A golpes de cadera lo reviento. De cadera. Bueno, pues yo me voy. Ahora fastidiaré un poco en el chat y ya... Venga, tío. Bueno, buenos días. Buenos días. Valencián falles. Si no lo dice, revienta. Oh. Tío, lo he pasado fatal, ¿eh? Ya ves. Ya lo dejamos preparado para el DLC. Básicamente había que pasarse la historia para que... Ir al DLC preparados. O sea, este jueves, para la gente que esté viéndolo, que hace poco habían cinco. Ahora no lo sé porque esto va como va. Pero el jueves habrá directo. Estaré yo si Álvaro, no sé. Creo que no. O sí, no sé. No sé. Ya lo veremos. No sé. Yendo a por el débil yo, la misión suya y farmeándolo un poco para ver la armadura, el arma nueva... A ver qué tal. Oh, qué bonito. Estamos tomando un banquete. Estamos en el banquete, tío. The feast. Quizá habría muerto, dice. Pues a ver. Te hemos salvado la vida, compañero. Un poquito. Bambi dice que se va a estudiar. Sí, sí, a estudiar. Sí, sí. Y lo que ha dicho Bambi. Ahora... ¡Eh, el gato! Hasta luego. Que después de... Esta es la última misión principal y luego hay como un epílogo. En plan... Oye, te doy esta misión principal. Que es matar a dos Bacelgius en un mismo sitio. Que puede ser una locura. Mira. Yo he visto una que es matar a los tres dragones ancianos finales antes de este. ¡Hostia! Estamos cinco followers nuevos. Gracias. Quizá hemos llegado a los cien. No, no. A ver. Momento. No hemos llegado a los cien, pero casi. Casi. Estamos a punto. Gracias a todos los... A cinco followers hemos conseguido. Ahí... Ha sido tan épico que la gente viene en tropel. ¿Quiénes son? ¿Quién hay por ahí? No lo sé. Comentar algo. Pero me están llegando mails como que os estáis haciendo followers del canal de Twitch. Así que... Más gente. Se hubiera dejado el nido. Está feliz el compañero. ¡Uh! Mira, tenemos una piedra lunar. Con eso el Clefairy se convierte en Clefairy. Es que después de este juego... Esta es la precuela de Pokémon. Luego ya empieza... Hostia, seis personas. ¿Estamos locos o qué? ¡Bienvenidos todos! Comentar. Dios. Cherojiba. Claro, tiene sentido. Me hace gracia porque dice... Esto finaliza sus obligaciones. Pero... Porque hay gente que se la ha pasado hace tiempo. Pero en teoría, de aquí dos días nos van a pedir más cosas. ¡Buenas! ¡Bastito 82! Me muera el juego, me lo compro. Hostia, es que el juego es una pasada. Está todo subido al canal de YouTube. ¿Vale? Por si hay gente que está aquí en Twitch. En el canal de YouTube que tenéis el link abajo. Está todo subido a la historia. Hoy se sube la penúltima misión. Y mañana se subirá la que hemos hecho hoy. Básicamente. Que creo que ha sido una pelea. Pero brutalísima. Y esta era la misión final. Luego hay como una especie de misión extra. Que la haremos también. Quizá no hoy, pero... Es difícil el dicho miota ese. Es difícil porque es muy grande. Y no para de gritar, tío. El pesado. Así que haremos alguna batalla. Más seguro un Kirin, yo creo. Sí. Me da tan largo el vídeo, ¿eh? Ahora empieza el juego. Opiniones. Tienes que dar opiniones. Oficialmente no nos hemos pasado a jugar. Aunque hay muchas misiones más por delante, pero... Está genial. Está... Demasiado tremendo, ¿eh? Y lo que nos queda por delante. Lo que nos queda por delante. Porque actualizan. Suben un montón de cosas, tío. Y eso es lo mejor. Te compras un juego por 70 pavos. Y al final acabas teniendo 10 veces más de lo que te ha costado. Claro. Claro. Este sistema de juegos... Están muy pocos juegos, pero me recuerda... Mira, Bambi dice créditos. Me recuerda... ¿Cómo se llama? El Rainbow Six 6? O algo así. Cuando salió no tenía contenido. Ahora tiene tanto contenido... Que está arrasando en mentas. Eso sí le ha costado como un año y pico. Pero... Y el Guild Wars también. No me vas a reír, va. No me vas a reír. Con su evento de Navidad. Su evento de Navidad. A ver, voy a entrar a Twitch, va. Vamos a entrar ahí. Yo también. A liarla, a liarla. Poner sardinas. Poner sardinas. Vamos a poner sardinas. Venga, sardinas. Para todos. Y creo que es un juego que... Una vez has acabado la historia... Aún queda muchísimo por delante. Porque hay un montón de opcionales. Un montón de cosas. Mejoras que te tienes que hacer. Y bueno, aún nos faltan los monstruos curtidos. Que son los que tienen el aura esta Lila. O sea, faena. Ay. Haced una de arena. A ver, se ha desbloqueado algo en la arena. No sabemos el qué. Pero algo en la arena. Cuando se acaben los créditos... Que supongo que son enormes. Pero es que el juego lo merece, tío. La música del juego, brutal. Es muy buena, tío. Genial. Es muy buena. Y nada, esperando zonas nuevas. Esperando los monstruos. Esperando todo, tío. Esperando todo. Esperando el casco de pájaro, por favor. Por Dios. El cascaro. El casco de pájaro. Nos viene urgentemente... Me estoy quedando sin voz ya. Estoy en la mierda. Oficialmente estoy en la arena. ¿Sabes cómo se hacen las de la arena? Pues sí. Desde arriba. Desde... Desde la sala de reunión, que se llama. ¿Eres tú, idiota? Yo pensaba que era algún idioma raro. Ahora. Aún me falta la misión de los Gaya Laka, por ejemplo. O sea, ahora se ha acabado la historia. Pero ahora hay mucho más. Mucho más. Pero sí que al acabar la historia ya nos permite hacer los eventos de aquí para adelante que salgan. Que es lo importante. Y ahora se nos desbloqueará el rango. A ver qué tenemos realmente. Veremos. Todas parmean más que yo, así que... Vaya mierda de GIFs. ¿De qué? Pero si hay un montón. Mira este, el gatete. Es lo mejor. Eran 5 minutos de créditos. No 15. Será, idiota. Uh. ¿Qué sale ahora? Ahora sale... Ahora sale los créditos feos. Joder. Madre mía. Esto es de que no se puedan pasar. Ya. Bueno, me pasó el otro día en Kingdom Hearts 2, que estoy jugando... Bueno, el Chain of Memories. Me pasó el juego y le doy el botón de pasar los créditos. Y no me había dado el logro, tío. ¿No? No me había dado el logro de finalización y me lo tuve que volver a pasar. Básicamente porque en ese juego, si no consigues el logro del final del juego, no se desbloquea una parte final o algo así. Como un extra. De jugar. Coño. Aún faltan, dice. Bueno, estamos en ello, tío. ¿Tú no estabas estudiando, Bambi? Hay que estudiar. Hay que ser un hombre de bien. Yo creo, eh. Voy a vetar un poco a Bambi para que estudie, ¿vale? Oh, ¿y cuántos followers hemos conseguido hoy? A ver. Gracias a nuestras gestas. Pues tres. No está nada mal. No está nada mal, ¿no? No está nada mal. Y seguramente, para la gente que esté viendo esto, viernes, sábado, viernes quizá esté farmeando débil Joss para sacarme la armadurica buena. Si está bien, si la armadura es basura, pues no. Evidentemente. Y poco más. Esto tarda mucho, ¿no? Sí, los créditos estos, tío. Tú ten en cuenta que nos hemos pasado el cheno jiva y yo llevaba la careta de caballo. Dios. Tuve para hacerlo un poco cheno divertido. Ha sido muy épico, pero una locura, tío. Yo me lo he pasado muy bien en este monstruo final, tío. O sea, digo, yo en cualquier momento me veía muerto. Muerto y enterrado. Es que lo jodido es que, como el bicho es tan grande, la cámara, digamos, como que mira para arriba, ¿vale? Entonces no veía el suelo. Y claro, pasas por el sitio y estabas ardiendo de repente. ¿Sabes? Muy fuerte, tío. Muy fuerte. Qué guapo. Pero en sí el diseño está guapísimo. Ya la veremos. Ahora veremos armaduras, armas nuevas. Ahora ya se los ha desbloqueado todo, por así decirlo. Claro. Armadura del camarada también. Y me faltan aún, no por matar, sino por ver, de diferentes especies, el Kirin Celeste y el Diablo es negro, tío. Aún. No. Bueno, yo he visto ambos, pero claro. Es que si no los ves, no te sale su... ¿Cómo se llama? Su arma, por así decirlo. Ah. Su arma. Oye, es primavera ya, ¿no? ¿Vale la pena pillar el Deluxe Edition? No. No. La verdad es que no. Bambi dice, no sabría decirte, nosotros nos lo íbamos a pillar, pero nos salía como 10 euros más en total. Y te venía simplemente emoticonos y un traje que no es un traje, es simplemente una apariencia del samurái. Y nosotros decidimos que por 10 euros, no. Ahora le tiraría billetes a la cara a esta gente, así de claro. Pero no, de momento no lo veo necesario. Ahora mismo. Y aparte, con todo el contenido que meten, merece la pena pagar pasta, pero creo que 10 euros por un traje, que en sí es una apariencia... Ah, y se han desbloqueado más colores. No sé para qué, pero... Al pasar a ser juegos se desbloquean nuevos colores para las armaduras. Veremos, a ver. Pero no, no merece la pena. Merece la pena pillárselo ya. Porque a partir de este DLC, que sale el jueves, vamos a tener eventos temporales. Yo lo digo porque Cito se lo va a comprar. Vamos a tener eventos temporales. Pues en plan, ahora viene el evento de primavera, que son como 15 días o así. Donde no se ha determinado qué va a pasar, pero va a haber eventos temporales. Habrá el de primavera, el de verano, el de navidad y bueno, los típicos de los juegos multijugador así masivos. Y luego tendremos un parche con nuevo contenido, nuevos monstruos cada mes, a partir de este jueves. Este jueves sale primero. Y ya a partir del viernes, pues ya empezará la información, nos irán diciendo y tal. Y con cada monstruo que saquen, pues sacan nuevas armaduras y un árbol de armas para cada tipo de arma. Claro, es que si lo piensas es contenido, ¿eh? Ya ves. Es contenido. Aparte de que cada viernes, a ver, pues 10 euros para gasolina, es verdad. Os lo pillaréis para PC. Yo es que no creo. La verdad, es un juego muy tocho como para pasárselo dos veces. Es como un Dark Souls. No me voy a... ¿Pero para qué te lo vas a pillar en PC? No, porque lo preguntan. La gente lo pregunta. Bambi pregunta. O sea, si no lo tienes y tienes un PC potente, pues sí, te lo coges para PC, pero... Claro, es que es un juego tocho. Si fuera un juego simplón, que les quiero jugar, pero... No sé. Venga, es que quiero ver armaduras. ¡Oye, ahí está! ¡Te pecan! ¡Me creen los cílitos! Y nada más. Aparte, lo digo por cito, que se lo va a comprar. Cada viernes salen tres eventos, que son tres misiones que duran una semana. Algunas misiones te incorporan objetos especiales. Vale, de momento han salido dos, que es una cabeza de un bicho y unas gafas de sol. Bastante. Pero hay que jugar mucho, ¿eh? Para pasarte los putos eventos, tío. No tanto, ¿eh? Las gafas me hice dos veces, solo ya está, ¿eh? O sea, tampoco... Pero las gafas son basura. No, porque tienen tres huecos. Tres piedritas que le puedes poner. Como mi cuerpo, que también tiene tres huecos. Qué idiota que eres. Oh, volvemos a Asteria, o Asteria, o como se llame. Me habrán de una casa nueva. Estaría guay, ¿no? Que te dieran una casa nueva. Y a la casa yo he ido más para un buscatrufos. Claro, para un buscatrufos. ¿Y ahí luego qué pasa? Mira quién viene. Has vuelto. Pues sí, tío. Y bueno, el juego no es solo desde cazar, sino hay un montón de cosas detrás. ¡Mira, rango 24! ¡Ja, ja, ja, ja!